Hoy vamos a hablar acerca de la predicación expositiva, su importancia y algunas recomendaciones. La predicación expositiva es un enfoque de la predicación que se centra en la explicación y aplicación de un texto bíblico específico. A diferencia de otros estilos de predicación, la predicación expositiva se compromete en extraer el mensaje directamente del texto bíblico y a presentarlo de manera clara y comprensible para la congregación. Este método no solo honra la autoridad de las escrituras, sino que también proporciona una enseñanza profunda y transformadora. A continuación vamos a explorar la importancia de la predicación expositiva y ofreceremos algunas recomendaciones para llevar a cabo de manera efectiva. La importancia de la predicación expositiva. Primero, fidelidad a la escritura. La predicación expositiva asegura que el mensaje predicado sea fiel al texto bíblico. Al enfocarse en la explicación de las escrituras, los predicadores evitan imponer sus propias ideas o agendas sobre el texto. Esto garantiza que la congregación reciba la verdad de la palabra de Dios y no opiniones humanas solamente. Segundo, profundidad teológica. Este estilo de predicación permite una exploración profunda de las doctrinas y enseñanzas bíblicas. Al exponer versículo por versículo, se puede abordar el contexto histórico, cultural y literario del pasaje, proporcionando una comprensión más completa y rica de las escrituras. Tercero, crecimiento espiritual de la congregación. La predicación expositiva alimenta a la congregación con un entendimiento sólido y aplicable de la Biblia. Esto fomenta el crecimiento espiritual, ya que los oyentes son desafiados y alentados a aplicar las verdades bíblicas en sus vidas diarias. Además, ayuda a desarrollar discernimiento espiritual, ya que los creyentes aprenden a estudiar y a entender la Biblia por sí mismos. Cuarto, protección contra la falsedad. Al centrarse en el texto bíblico, la predicación expositiva protege a la congregación de enseñanzas erróneas y distorsionadas. La fidelidad a la escritura actúa como un ancla que mantiene a la iglesia firme en la verdad, evitando desviaciones hacia falsas doctrinas. Ahora vamos a hablar de algunas recomendaciones para los predicadores. Primero, el estudio profundo y la preparación. Un predicador expositivo debe dedicar tiempo considerable al estudio del pasaje bíblico. Esto implica el análisis del contexto histórico y literario, el estudio de palabras claves en el idioma original, hebreo, griego, y la consulta de comentarios y recursos teológicos. Una preparación diligente asegura que el mensaje sea preciso y bien fundamentado. Segundo, estructura clara. Una buena predicación expositiva debe tener una estructura clara y lógica. Esto puede incluir una introducción que capte la atención, una explicación detallada del texto, aplicaciones prácticas para la vida diaria y una conclusión que resuma los puntos principales y desafíe a la congregación a responder. Tercero, aplicación práctica. La predicación expositiva no es solo un ejercicio académico. Debe conectar el texto bíblico con la vida de los oyentes. El predicador debe buscar aplicaciones relevantes y prácticas que ayuden a la congregación a vivir conforme a la palabra de Dios. Esto implica comprender las necesidades y desafíos específicos de la congregación y aplicar el texto de manera que sea pertinente. Cuarto, oración y dependencia del Espíritu Santo. La predicación expositiva debe ser acompañada por una dependencia constante del Espíritu Santo. Solo el Espíritu puede abrir los corazones y las mentes para recibir y entender la palabra de Dios. El predicador debe orar fervientemente por sabiduría y discernimiento, así como por la transformación espiritual de la congregación. Antes de continuar me gustaría recordarte que tengo una guía gratuita en PDF que se llama 5 pasos para encontrar la idea central de un texto bíblico, un recurso valioso para predicadores. Si quieres descargar este recurso puedes encontrarlo en la descripción de este video. Estará un enlace donde al suscribirte te llegará tu correo electrónico, esta guía práctica y a la vez podrá ser parte de una comunidad en la que vamos a estar hablando exclusivamente de predicación expositiva. Y quinto, comunicación efectiva. Es crucial que el mensaje sea comunicado de manera clara y atractiva. El uso de ilustraciones, de ejemplos y un lenguaje comprensible puede ayudar a mantener el interés de la congregación y a facilitar la comprensión del mensaje. El predicador debe esforzarse por ser fiel al texto, pero también relevante y accesible para los oyentes. Como conclusión, la predicación expositiva es esencial para la salud y el crecimiento de la iglesia. Al centrar el mensaje en las escrituras y explicar su significado de manera clara y práctica, se edifica a la congregación en la verdad de la palabra de Dios. Los predicadores que adoptan este enfoque deben comprometerse a un estudio profundo a la oración y a la comunicación efectiva, asegurando que sus sermones no solo informen, sino que también transformen la vida de sus oyentes. Si este contenido te ha gustado, recuerda que puedes apoyarme dejándome un me gusta, un comentario, compartiendo estos videos con más personas que pueden beneficiarse de este contenido. Descárgalos de cursos que tenemos en la descripción de este video. Visita nuestro blog que es todoteos.org. Y puedes seguirme en las redes sociales, tanto como Cibersaulo, mis cuentas personales o Todoteos, que son las cuentas del ministerio. Gracias por mirar este video. Que el Señor me los bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.